El 16 de octubre del año 1973, la denominada Caravana de la Muerte, liderada por el general Sergio Arellano Stark, llegó hasta el regimiento Atacama de Copiapó. Dos días después, la prensa informaba de la muerte de 16 hombres porque supuestamente se habían fugado. Una historia que nadie creyó y con el paso de los años las investigaciones determinaron que fueron llevados hasta un sector llamado Cuesta Cardone, donde fueron asesinados. En la justicia condenó a seis ex miembros del Ejército como responsables. 16 muertos y una coartada que no convenció a sus familiares. La supuesta fuga de la cárcel escondió el masivo asesinato de la Caravana de la Muerte, luego de arribar en Copiapó el 16 de octubre de 1973. El helicóptero Puma arribó en la ciudad de Copiapó y la comitiva, encabezada por el general Sergio Arellano Stark y nueve oficiales del Ejército, se trasladaron hasta el regimiento Atacama de la ciudad. La estadía en esa ciudad duró dos días. Trece presos políticos fueron asesinados en el sector Cuesta Cardone y otros tres en el mineral El Salvador. Y en horas de la noche, aproximadamente a las 8 o 9, arriba al regimiento de Copiapó. Para, a las pocas horas, en total retirar a trece prisioneros, cuatro desde el regimiento y otros nueve desde la cárcel, llevarlos en total a estos trece a la Cuesta Cardone y bajo el ardid, la argucia, la mentira de una supuesta fuga de estos prisioneros, en definitiva procederá a ejecutarlos. En Copiapó se da, primero se da un elemento que es muy coincidente, que son las falsas fugas. ¿No cierto? Matar a los prisioneros culpándolos de querer fugarse. El caso de Copiapó, ese fue el antecedente fundamental. Los diarios de la ciudad publicaron que 16 presos políticos habían sido asesinados en una fuga masiva de la cárcel, una coartada que fue descartada una vez finalizada la investigación. Quisieron hacer, que fue un fusilamiento, que había pelotón, que los mataron de a cuatro, de a tres, todo eso es mentira, que hubo establecido en la investigación que es mentira. Y luego, queman los cuerpos, que eran petróleo. El 27 de julio de 1990, los cuerpos de tres cerreos políticos fueron encontrados en una fosa común. Faltaban los tres ejecutados en El Salvador, de los cuales aún se desconoce el paradero. Los exámenes de peritaje arrojaron que tenían cortes, quebraduras de cráneos y quemaduras en el cuerpo. La historia de la sepultación, no es cierto, que es una fosa común, sin urna, lo entierran. Antes piden que al oficial civil de apellido Bravo, me acuerdo, que le identifique por las huellas, que se yo, que fue terrible, porque este caballero los conocía a todos. Uno de ellos había sido profesor de su hijo en el colegio. Y viene el entierro, entonces, de la fosa común. Estaban asociados ya en su gran mayoría, no solo a la producción minera, sino que también, además, obviamente, en términos políticos y sociales, a movimientos o partidos de izquierda. Pero aquí hubo un especial cierto interés en los persecusores respecto, como usted bien lo dice, a aquellos que elaboraban directo o indirectamente con la actividad minera, la actividad cuprífera en El Salvador. 44 años después de este episodio, la Corte condenó en abril de 2017 a seis miembros del Ejército en retiro, como los responsables de 13 delitos de homicidio calificado y tres secuestros calificados. La justicia determinó que integrantes del regimiento de Atacama de Copiapó llevaron a las víctimas hasta la Cuesta Cardone y les dispararon junto a integrantes de la comitiva de Arellano Stark, como Sergio Arredondo y Pedro Espinosa, condenados en calidad de autores de homicidio. Y el rol aquí, evidentemente, de la justicia ha sido fundamental. Usted bien lo dijo, han transcurrido casi 44 años de los hechos. La gravedad del dolor, además, a nosotros nos impresionó mucho como abogados, todo el daño colateral, no solamente en el ámbito psicológico, sino efectivamente de persecución y de represión que hubo para los familiares de las víctimas. Las condenas son 30 años y dos días para los oficiales Sergio Arredondo y Pedro Espinosa, integrantes de la comitiva de Sergio Arellano Stark. Además, deberá cumplir penas de 11 años el exmilitar Patricio Díaz y 10 años y un día los exmiembros del regimiento de Atacama, Ricardo Yañez, Waldo Ojeda y Marcelo Marambio, por los delitos reiterados de homicidio y secuestro calificado. Gracias por ver el video.